Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, entregó nuevos créditos a empresas jujeñas. El Consejo de las Microempresas ya lleva durante este año una entrega de créditos que ha superado ampliamente lo que se pudo disponer en 2014. Esto significa apalancar la actividad privada, aceptando desafíos, con créditos blandos, con tasas subsidiadas y fundamentalmente con el control de que eso genere mayor expuesto de trabajo, mayor capacidad productiva. Se trata de emprendimientos que tienen distintas naturalezas, algunos vinculados al turismo, otros vinculados a procesos industriales para el reciclado de plásticos y de residuos, otro para el tratamiento de una planta de área en el sector del departamento de San Antonio. En fin, son generaciones de política que generan trabajo genuino y nuevos puestos de trabajo que los jujeños necesitan. Se está lanzando también una nueva línea de crédito para los que van a integrar los parques industriales en la provincia. Eso es así. De las empresas que hoy van a ser beneficiadas con estos créditos, por una decisión del Consejo de la Microempresa, hay varios que están radicados en la zona de parques industriales Nópez, que en Palpalá, esto va creciendo, juntamente de la mano con lo de Perico. En Perico estamos con el desafío de obras de infraestructura, pero prácticamente ya ha quedado colmada, de acuerdo a las aspiraciones de distintos inversores que ha sido manifestado, la capacidad de la zona industrial de Perico. Independientemente de eso, todavía tenemos un débito muy importante en la zona de Susque, que es el parque, que no es específicamente un parque industrial, pero un parque logístico minero. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy